Tenemos de una Raccoon gotica. Las zapatas sí son diferentes. Las zapatas sí son diferentes. Esto sí es diferente. Esto sí es diferente, pero... Pero yo acabo de regresar aquí por hielo porque te caemos mal. Ay, ven, sí, esto es muy parecido en este aspecto. ¡Basta! ¡Basta! Dios santísimo. Pero sí. Este es el primer concepto de Raccoon. Sí, sí, sodane. Ah, espérense, esto está mal.